Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos también a la sección de Cada Viernes Viviendo en Alemania. El día de hoy quiero hablar de un modo un poquito abierto, como a modo de reflexión sobre diferentes cosas que han ido pasando pues a lo largo de yo haber empezado esta sección. Y me parece pues de lugar que llegando al punto pues se haga una que otra pues aclaración sobre diferentes cosas que me preguntan con frecuencia. La primera de ellas, y bueno, ya para adelantarles que esto va a ser pues un sancocho, como decimos los dominicanos, pues de varias cositas juntas. Lo primero que me preguntan con mucha frecuencia y he tenido que responder, perdón, varios comentarios al respecto es sobre la ciudadanía. Hay personas que cuando yo subí el video sobre la ciudadanía, cómo se consigue y esas cosas, pues tomaron el tema pues de otra manera. En principio, la idea pues de la sección de los viernes y hablando sobre Alemania y esas cosas, no es mostrarles lo que tengo, lo que hago, lo que he logrado, etcétera, etcétera. No, esa no es la idea. La idea es ayudar a tantas personas, a tantos latinos, tantas personas de habla hispana, no tienen solamente que ser latino, porque ahora mismo en Alemania hay una gran población de inmigrantes españoles, dado el caso pues de la reciente crisis y han venido muchos, muchos españoles. De hecho, aquí en mi ciudad ya tengo como unas seis amigas españolas y que también ven en mi canal. Y pues se ha llenado pues de muchas personas de habla hispana, o mejor dicho, que hablan español y que no tienen mucha idea de cómo son las cosas, de cómo funcionan las cosas y no tienen tampoco a quién preguntarle en su idioma sin que se sientan intimidados. Y es la idea de esta sección. El yo compartir las cosas que a lo largo de estos casi diez años viviendo en Alemania he aprendido y compartir, ayudar de una que otra manera pues a personas que están ahora mismo en una situación que yo también estuve en su momento, ¿ok? Entonces es como un querer dar lo que ya yo recibí, ¿ah? Porque yo sé, yo sé, yo estuve también en ese momento, yo estuve también en una situación donde yo no sabía cómo funcionaban las cosas, cómo yo podía hacer esto o lo otro. No sabía a quién preguntarle, no tenía idea. Y pues es muy bueno cuando uno consigue una persona que habla tu propio idioma, que no te vas a sentir comprometida porque no es una persona que ni trabaja para el Estado ni nada de eso, ni va a ir a contarle a nadie pues tus cosas. No es una persona que trabaja para el Estado, no es una persona que vaya a contarle pues a nadie pues tus cosas personales, tus problemitas que tú tienes, que tú no quieres que todo el mundo se entere. Y esas cosas y entonces es la idea, ¿ok? Primeramente. Entonces, en cuanto a la ciudadanía, hay personas que me dijeron o me expresaron que por qué razón muchos latinos quisieran o quieren o tienen la intención de cambiar de nacionalidad desde que se van a vivir a otros países, o por qué quizás yo misma tal vez elegí la nacionalidad alemana y no me quedé siendo pues dominicana. Bien, eso tiene también muchas explicaciones. Cuando, por ejemplo, en mi caso personal, porque uno siempre puede hablar solamente del caso propio, porque es el que a uno le toca. Hay millones de personas en el mundo y como personas hay también diferentes circunstancias, diferentes razones por las cuales una persona se muda a otro país. Y por tanto, las cosas pues van a variar de persona a persona. En mi caso personal, si no vieron el video anterior en el que yo hablé de por qué, por qué, perdón, llegué a Alemania, pues yo llegué a Alemania porque me casé. ¿Ok? Me casé con un alemán, teníamos ya tres años pues de novios, aproximadamente dos años y medio, algo así. En su momento, y pues, él me hizo la pregunta, ¿no? En su momento de que si yo me iba a casar con él, tendría entonces que venir a vivir aquí a Alemania porque no podía establecerse en mi país en ese momento. O terminábamos la relación porque, pues, él no quería estar todo el tiempo viajando de aquí para allá, ¿verdad que sí? Entonces, en su momento tuve que tomar la complicada, pues, decisión de o quedarme y terminar la relación o casarme y, pues, venir aquí y, pues, probar. Esa fue la primera razón, así que no me voy a extender en el tema porque ya hice un video sobre eso. Entonces, ya luego que vives aquí, que estás aquí, en casos, por ejemplo, como el mío, como hay muchísimas latinas que se casan con alemanes, holandeses, suizos, etcétera, etcétera. A nosotras nos conviene, nos conviene tener la nacionalidad del lugar donde vamos a vivir porque estamos aquí por matrimonio y se supone que es permanente, de forma definitiva, ¿ok? Entonces, en ese caso, si usted no está aquí por paseo, por un tiempo determinado, por estudios, porque usted quiere terminar equicosa o, por ejemplo, porque usted quiere trabajar uno o dos años quizás y luego regresarse, pues, a su patria, etcétera, etcétera. Ahora, en esos casos donde usted está casada con un nacional del país que sea, ya sea holandés, ya sea, pues, alemán, lo que sea, ¿no? A usted le conviene hacer su ciudadanía, ¿por qué? Porque usted se va a ahorrar muchísimos trámites. Cada vez que una persona, por ejemplo, si tú estás aquí y recibes tu residencia, pues, permanente, no hay problema ninguno en cuanto a permanencia y en cuanto a muchísimas cosas, porque tú puedes permanecer, entonces, pues, en el caso de Alemania, en Alemania, toda la vida, cuando ya has conseguido tu residencia, ¿verdad que sí? Pero, resulta que cada seis años, en el caso de los dominicanos, tenemos que renovar nuestro pasaporte, que caduca cada seis años. Eso significa que vamos a tener que ir corriendo a la embajada dominicana a renovar nuestro pasaporte. Esto cuesta aproximadamente, yo le renovo el de mi hijo mayor, que todavía no tiene ciudadanía tampoco, el año pasado, y me parece que me costó unos 250 euros, más o menos algo así. Y, entonces, miren, hay que pagar un bojote de cuarto, como decimos los dominicanos, ¿ok? Mucho dinero. Segundo, el trámite, eso duró como dos meses. Luego que ese pasaporte está listo, hay que llevarlo, entonces, al ayuntamiento de tu ciudad, donde te toca, y volver a meter el papeleo, y ese papeleo te cuesta 45 euros en mi ciudad. Hay ciudades, incluso, en las que es más caro. Y todo eso cada seis años, cada seis años, y si necesitas cualquier papel, de lo que sea, para cualquier trámite aquí, luego también, por ejemplo, un anto de nacimiento, o lo que sea, porque no eres de nacionalidad alemana, tienes que volver a hacer el trámite vía embajada y bla, 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 bla. Si usted va a vivir aquí, de forma permanente, usted está casada con un alemán, por ejemplo, tiene hijos alemanes, vive aquí, no se va a mudar a ninguna parte, haga su ciudadanía, y se evita todos esos problemas. Esa es mi situación, ¿ok? Esa es la razón por la cual yo me hice ciudadana alemana. No porque yo no quiera ser latina. Yo soy sumamente orgullosa de mi raza latina, de mi sangre latina, de mi color latina, de todo. Pero eso no quiere decir que si ya yo vivo aquí en este país, no me pueda ahorrar todos esos trámites y problemáticas, etcétera, etcétera, que me va a atraer. Entonces, el no hacer la ciudadanía, pudiendo hacerla, ¿ok? Simple y llanamente, bueno, por el que dirán, para que la gente no diga, ay, mira, ya se va a ser alemana, es que ya no, no, ella se siente avergonzada. No, señores, eso no tiene nada que ver. Nada, nada que ver. Ahora, en el caso de una persona que venga aquí por estudios, que venga por aquí, por ejemplo, con un contrato de trabajo para trabajar unos dos años, y su idea, por ejemplo, en el caso de muchos españoles también, que están viniendo ahora mismo como les dije, que vienen aquí y tienen la idea de trabajar aquí quizás uno o dos años y se van a regresar de nuevo, pues, a su país. Esas personas no necesitan hacerse ciudadanos. No les hace falta. Con su visado, ya sea de trabajo, o ya sea temporal, o ya sea de visita, lo que sea, eso les basta y les sobra. No necesitan nada más, ¿ok? Porque es una estadía temporal. Ya sea que dure tres, cuatro, cinco años, es temporal. Pero si una persona como yo, por ejemplo, está casada con un alemán, va a vivir alguien entero aquí, se responde a la pregunta sola. Bien, entonces, ahora también el tema del idioma, el tema, por ejemplo, de las comidas, eso también me lo preguntan mucho también desde que abrí la sección. Que si yo, por ejemplo, ya no hablo más mi idioma, que si yo no le enseño a mis hijos, etcétera, etcétera. Preguntas a montón sobre eso. Lo mismo, volvemos a lo mismo. Todo depende. A mis hijos mayores yo les hablo siempre mi idioma natal, porque ya es costumbre, ¿verdad que sí? Sin embargo, el mayor habla español perfectamente, no tiene problema ninguno, inglés también y también alemán, ¿verdad? No tiene problema ninguno con eso. Mi hijo mediano, pues él entiende perfectamente, yo hablo con él todo el tiempo en español y él me responde pues en alemán. ¿Por qué? Porque él llegó chiquitito, él llegó de cuatro años de edad. Mentira, él tenía tres añitos de edad cuando llegó aquí. Y pues nada, él creció aquí, ¿ok? Entonces, con el idioma, etcétera, etcétera, y para él se le hizo complicado. Además, mi hijo mediano tiene autismo. Quien no vio ese video también puede verlo. Y para él se le hace muy complicado que se le introduzcan otros idiomas de forma brusca. Entonces, no, no se puede con él, pues, forzar demasiado la situación. Y con mis dos niños pequeñitos, mis bebecitos, que todavía no hablan ninguno de los dos, sino que dicen una que otra palabrita, pues la idea es entre mi esposo y yo, pues, hablarle pues en español yo y él en alemán. Pero de todas maneras, de todas maneras, la idea, y pues así es, y mi familia, pues, que los niños tienen que hablar, pues, bien alemán, porque viven en Alemania, en el caso de los bebés, ¿ok? En el caso de los bebés. Viven en Alemania, aquí es que ellos viven, aquí es que ellos van a crecer, este es su país, este es su nación, esto es lo que a ellos les corresponde. Mi nacionalidad, mis raíces son mías, son mías. Y yo les transmito a mis hijos, en cierto modo, pues, mis raíces en comidas, en cuanto a idioma cuando hablo con ellos, así que, y esas cosas. Pero eso no está queriendo decir que yo voy a anclar mi familia permanentemente a lo que es mi raza. Esa no es la raza de mis hijos, esa no es, no la raza, esa no es la nacionalidad de mis hijos, ni el país de mis hijos. Por ejemplo, en el caso de mi marido, mi marido no conoce ni siquiera mi país, no ha ido nunca a mi país. Y se van a preguntar, ¿y cómo va a ser? Bueno, porque es mi segundo esposo, ¿ok? Y yo lo conocí aquí, ya cuando ya viví aquí en Alemania. Entonces, nada, él nunca ha ido a mi país y no lo conoce. No habla ni una sola palabra de español tampoco, ni nada de eso. Entonces, el hecho de que yo sea latina, mi situación, mi situación propia, personal, quizás no es la de cualquier persona que me ve, no es la misma de cualquier persona. Y eso no está queriendo decir en lo absoluto el hecho de que yo todo el tiempo hablo alemán con mi marido, que me preguntan mucho, ¿y por qué tú solamente hablas alemán con él? Él no habla español. Él hace el intento, él entiende ya muchas cosas. Pero para él también, obviamente, es muy complicado y muy difícil aprender a hablar español cuando él está rodeado de un entorno en alemán. Los idiomas aprenden de forma muy complicada cuando usted no está dentro del entorno que lo favorezca. O sea, también no todo el mundo tiene la misma capacidad para aprender un idioma nuevo. Y ustedes mismos pueden saberlo. Hay personas, por ejemplo, que se les complica muchísimo aprender un segundo idioma. Y así por el estilo. Entonces, nada, yo lo dejo a él a sus anchas, que él lo vaya aprendiendo poquito a poquito, cuando quiera y cuando pueda, porque tampoco lo puedo presionar, ¿verdad que sí? Pues no, esa no es la cosa. Por otro lado, entonces, tanto mis suegros, por ejemplo, mi cuñada, mi propio marido, por supuesto, son personas que le encanta mi cultura latina. De hecho, mi suegro se compró cuando yo tenía, pues, noviazco con mi marido, antes del matrimonio fue eso. Se compró un libro de República Dominicana para él ver los lugares y eso de donde venía yo. Veía siempre, pues, documentales de República Dominicana y me llamaba, ¡Ay, Nelsi, ahora estamos viendo un documental de tu país! Y esas cosas. Entonces, el hecho de que ellos se interesen, al menos, en de dónde yo vengo y respeten eso. Jamás hemos tenido tampoco ningún problema por mi descendencia, porque yo soy latina y no soy alemana, quizás, que pudiera darse. También me preguntan mucho que si tengo problemas con mis suegros por esa razón. Jamás. Para nada. Para nada. Desde el principio, mi marido también se lo puso muy claro. Fue también importante eso, que él le dijo, pues, esta es la mujer que yo elegí ya, total y definitivamente, para casarme con ella. Cuando nos casamos, yo tenía 32 y él tenía 34. Él me lleva dos años a mí. Así que éramos dos personas adultas. Y sus padres entendieron perfectamente que si él tomó esa decisión, no había más nada que hacer. Jamás, entonces, tuve problemas con eso. Mi cuñada me adora y yo la adoro más. Entonces, no. Por raza, jamás. Yo no he tenido problema ninguno. Yo, ¿ok? Yo sé que sí, que hay muchas personas que sí tienen problemas con los familiares de su pareja por ese sentido, porque son de otra raza. Pero yo no. Entonces, no puedo decirles. ¿Hayas tenido problemas simplemente para empatizar, quizás? Si no es así, no es así. Si me ha ido todo bien, por ejemplo, aquí viviendo en Alemania. No, todo no ha sido color de rosa. Pero yo soy una persona que siempre intento ver lo positivo hasta en lo más negro que haya. Y casi nunca recuerdo las cosas negativas que tenga cualquier situación. Yo soy una persona que me concentro en el lado positivo de las cosas. Porque no vale llorar sobre la leche derramada, como dicen, ¿verdad? Así es que sí. Una que otra cosa me ha pasado. En estos casi 10 años que tengo aquí, sí, me han pasado cosas. Pero tampoco me puedo quejar. No puedo ser injusta y decir que me ha ido mal, para nada. ¿Qué decirles entonces más también que quiero comentarles en este video para que casi de una vez por todas queden aclaradas? Es sobre la escuela de mis hijos también y esas cosas. Y la televisión también, me preguntan mucho. Bueno, en mi casa, en mi hogar, solamente vemos televisión en alemán. No tenemos televisión por satélite y esas cosas. Pero, de todas maneras, nosotros en mi casa vemos muy poca tele. Muy poca tele. Porque no somos una familia que, pues, que veamos mucha televisión. Solamente tenemos cable en una televisión en la casa, a pesar de que en cada habitación hay una televisión. En el cuarto de mis niños, en el cuarto mío, en el cuarto de la sala. Pero solamente una sola tiene cable, que es la de la sala. Y esa la vemos, quizás, o sea, le ponemos, vemos televisión así por cable, no sé, dos, tres veces a la semana, nada más, nada más. ¿Por qué? Primero, yo no soy muy amante de la tele, no estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Si esas ya son convicciones personales, no veo mucha tele, en fin. Otra es que no tenemos mucho tiempo para eso. Mi marido, pues, trabaja. Cuando llega, me ayuda con las cosas de local. En la noche, pues, ya está cansado. No tiene mucho tiempo de ver tele. Y mis hijos, estos mayores, pues, ellos están en la escuela. Y cuando llegan, pues, de la escuela, pues, ven una que otro minuto de tele. Pero tampoco dos, tres, cuatro, cinco, seis horas. Y además, también, mi hijo mediano le encantan sus videojuegos que tiene en su habitación. La televisión que él tiene en su habitación es solamente para sus videojuegos. No tiene cable. La de mi habitación, en mi dormitorio, por igual. No tiene cable. Simplemente es para mi marido jugar su Xbox los finitos de semana. Y para ver películas que tenemos, pues, en una disco externo. Y esas cosas, pues, ahí vemos películas y esas cosas. Que eso sí que nos encanta. Y yo no sé qué más aclararles. Mis amores, todo lo que ustedes me quieran preguntar. Que hasta el momento se les haya, pues, quedado así como en el tintero. Sobre Alemania, mi vida aquí. Cosas, cosas, cosas que me quieran preguntar. Me lo dejan debajo dicho en los comentarios. Y ya será, pues, hasta la próxima. Bye.